Jaime Ken se presenta a continuación a duelo, segunda dupla de duelistas en el escenario de Rojo 2018. Se presenta en Rojo, la segunda pareja de los duelos de peligro, Marlon Pérez. Se enfrenta a Matías Falcón. Marlon Pérez, opción 19, Matías Falcón, opción 23, ellos bailan, sorry. Marlon Pérez, opción 21, Matías Falcón, opción 23, ellos bailan, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Marlon Pérez, opción 19, se enfrentó a Matías Falcón, opción 23. Marlon Pérez y Matías Falcón, segunda pareja que se va a dar duelo en este duelo de peligro, puesto que por decisión del jurado, uno de ellos tendrá que pasar a viernes de eliminación. Consuelo Schuster, a su juicio, ¿quién debe pasar al viernes de eliminación? Creo que los dos estuvieron parejos, hubo detalles en los dos, pero debo decir que sentí que hubo más musicalidad, esta vez en Matías. Un poco más asertivo en los movimientos, pero estuvieron muy parejos. Hoy día fíjense que no hay nota, en los primeros tres días, lunes, martes y miércoles, hemos puesto nota, el jurado ha puesto nota, usted en su casa ha puesto nota. Hoy día es, ¿quién debe, perdón? Perdón, ¿yo me voy a Capilla o todo? Señor, no, usted, perdón, ¿usted a quién mandaría a Capilla? Tendría que enviar a Marlon. Tendría que enviar a Marlon acá. Creo que estaba mejor Matías, de acuerdo. ¿Quién debe mandar a Capilla? Me disculpo, me disculpo, sí. Eso es. Quería... No, gracias Matías. Muchas gracias. A usted, a usted. ¿Usted creyó lo mismo? ¿Pensó lo mismo? Disculpa que los nervios agastan y la ansiedad, estamos jugando, pero es en serio. Maitén Montenegro, ¿usted quién manda a Capilla para que pase al viernes de eliminación? Gracias, Consuela. Gracias, me tranquiliza mucho. No, la verdad es que pensando en el espectáculo de este momento, en la limpieza, la seguridad que demostró la persona y su calidad en las líneas, yo creo que a la Capilla esta vez mando a Marlon. Marlon. Sí. De nuevo, al igual que en la primera dupla de duelistas, esto está decidido, ¿sí? Marlon estaría pasando a Capilla, pero queremos cumplir el rito completo. Usted además es su especialidad, Nelas Catines. Tal vez decir que la limpieza fue mayor de Matías en los movimientos, la seguridad que tuvo, fuera del encanto que Marlon tiene, fuera de la fuerza que tiene. Yo no desconozco nada de eso, pero estoy avalando el espectáculo y la línea y la coreografía y el gusto con que la aplico. Gracias, Marlon. Gracias, Marta. Muchas gracias. Nelas Catines. Son tan parejos, tan parejos que sería, de verdad. Yo estoy feliz que no tengo que mandar a alguien decir, pero solo quiero dar unos consejos para la próxima. Marlon, tú estabas más preocupado por coreografía, por movimiento, y me gustó tu movimiento más que lo de Matías. Estabas más suelto. Pero Matías hizo más show, porque Marlon, tu cara era como no 100% en ese escenario. Estaba, se veía la preocupación demasiado. Y Matías hizo un show. Así que, aunque Matías, tu movimiento no era tan suelto como de Marlon. Sí, perdón, Marlon había adelantado, cuando estábamos hablándose unos minutos, que él iba a hacer algo que no le acomodaba del todo. En este caso, ¿se notó eso? ¿Se notó que era algo que no le acomodaba? No, le encontré este show mucho mejor que anterior. Sí, a mí me gustó el movimiento que tenía, porque estaba mucho más suelto que el primer show donde se fue a Capilla. Es tan importante escuchar al jurado todo lo que se tenga que decir, todo lo que le van a decir los coaches también, porque mañana es viernes de eliminación, ¿de acuerdo? Hoy día pasa a Capilla, obviamente, Marlon Pérez. Pero, atento a todo lo que han dicho, le deseo suerte, que salga todo bien. Marlon Pérez, opción 19. Mañana están dando la vida. Pasa a Capilla. En este escenario para quedarse en rojo el color del talento, que es lo que ha ocurrido con Matías Falcón en esta segunda dupla de duelistas en este día jueves de peligro. Acá, en rojo, el color del talento.